y llegó la noticia que parecía inevitable una nueva película se suma a la lista de estrenos en las plataformas streaming dejando su llegada en los cines después de películas como troll 2 y artemis foe la nueva película de bob esponja también será redirigida desde los cines al servicio de streaming así como lo escuchan nuestro querido amigo bob esponja y sus amigos ya no llegarían a las salas de cine panamón está sacando la película de bob esponja al rescate fuera del calendario teatral y enviándola directamente a los hogares para su estreno a principios del próximo año o sea el próximo 2021 pero a pesar de eso en este lado del mundo tiene una fecha confirmada en las salas de cine que sería el próximo 24 de septiembre de este año entonces funciona muy bien yo soy patricio y mi nombre significa tostadora en céltico pero se desconoce si esta fecha sería borrada o seguiría en pie este movimiento es similar a lo que hizo la película de scooby-doo que se estrenó este año en las plataformas digitales en lugar de las salas de cine recordemos que la primera película de bob esponja en el 2004 ganó 141 millones de dólares en la taquilla mundial seguida de su segunda película bob esponja un héroe fuera del mar del 2015 recaudó 325 millones de dólares la nueva película de bob esponja al rescate tiene la siguiente signos después de que el querido caracol mascota de bob esponja llamado gary se pierda él y patricio se embarcan en una aventura épica en la ciudad perdida de atlantic city para llevar a gary de vuelta a casa mientras navegan en las delicias y los peligros de esta peligrosa e hilarante misión de rescate bob esponja y sus amigos prueban que no hay nada más fuerte que el poder de la amistad por el momento no hay mayor información sobre esta película sólo nos queda esperar a que salgan nuevas noticias de bob esponja al rescate posiblemente en algunos países logra estrenarse en las salas de cine así que quienes quieran verla en pantalla grande crucen los dedos que yo ya lo estoy haciendo harían caminar en la plancha por tu ironía y 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